hola estamos otra vez aquí en la cocina de mi casa como siempre os digo que os abro la cocina de mi casa para enseñaros a hacer recetitas nada pues lo de siempre que estéis bien y que todos para antes aunque la cesta de la compra está un poquito cara pero bueno tenemos que seguir luchando y nada que estoy muy contenta con todos los suscriptores que tengo perdón estoy muy contenta porque tengo muchísimos seguidores y espero que sigáis así yo no me quiero entretener mucho más para que no me digáis pesado hoy vamos a hacer una receta muy fácil de hacer también siempre procuro hacer recetitas fáciles para que la podamos hacer en casa las personas que no saben cocinar pues así yo les voy explicando yo creo que se lo explico bien y pueden pues hacer comidas en su casa vamos a hacer un pollo con verduras a la jardinera se llama pollo la jardinera y tiene un menesta de verdura propio con menesta como lo queréis llamar es pollo la jardinera vale os voy a enseñar por aquí los ingredientes que tiene es muy fácil y estos ingredientes los tenemos en casa muy bien normalmente vamos a ver lo que hay estos son los cacharros de la cocina aquí tenemos la menestra de verdura la mesa de verdura sería muy bueno comprarlo fresco ese udon de vida y seguramente que tenéis opciones de campo de un mercado que vienen las verduras frescas y podéis comprarlas aquí en las islas es más complicado entonces esto es ultra congelado que salen muy buenas igualmente lleva judías lleva alcachofa lleva guisantes lleva champiñones zanahoria es una menesta de verdura que se compra entonces ahora vamos a pasar aquí tenemos el pollo estos son solomillos de pollo lo compramos también así de los solomillitos del pollo se compra así en la carnicería en grandes superficies con los congelados y aquí tenemos la harina que es para pasar el pollo por la harina luego vais a ir viendo los procesos harinita para pasar el pollo después aquí tenemos el potenciador de pollo porque estamos trabajando con pollo caldo de pollo vasito un vasito de tomate frito medio un vasito pequeño de vino blanco del que tengas tú en tu tierra aceite de oliva el oro de nuestra tierra no olvidéis nunca cebollita picada brunoise muy chiquitita muy chiquita media cebolla tres dientitos de ajo laminado veis así cortaditos pequeñitos pimienta blanca y sal no lleva más ingredientes como veis son unos ingredientes muy fáciles que esto normalmente en casa se suele tener y ahora vamos a empezar a hacer la receta dar vueltas al vídeo si tal y si veis que alguna cosa se nos pasa escribirme que yo os contesto vamos a empezar a encender la cocina yo tengo una vitro que tenga gas encendemos la cocina la ponemos al máximo y le echamos el aceitito vamos a echar abundante aceite porque hay que freír el pollo vale abundante aceite no tiene que estar muy caliente pero sí tiene que estar caliente como para que podamos freír el pollo bien bueno pues ahora vamos a pasar la verdura la vamos a dejar aquí en un ladito y vamos a traer no sé si me está viendo bien en cámara la harina cerca de donde vamos a trabajar y ahora le vamos a echar un poquito de sal al solomillo del pollo no mucha sal porque después en la verdura le vamos a poner potencia de un sabor y te lleva caldo de pollo entonces para que no se sale mucho y un poquito de pimienta blanca vale y esto le damos vuelta para saludarla porque esté bien salido bien sanzonado y bien tal y ahora esto después lo vamos a pasar por harina vamos pasándolo por harina y lo vamos dejando ahí mientras que el aceite se calienta y el procedimiento es este ir friendo todos los solomillos de pollo y lo vamos a ir friendo y lo vamos a ir reservando para después incorporarlos a las verduras pero primero se van a ir friendo vamos a esperar que se caliente a ver cómo está el aceite hay una prueba de si el aceite está bien echándole un poquito de harina pero todavía no está le falta un poquito vamos a ir friendo otro estándar para que no no lo hagáis todos juntos que se apelmaza no se apelotona y en dos o tres estandas se hace no llevamos prisa la cocina para disfrutarla para disfrutarla y pasarlo divertido y si la familia puede cooperar por mejor por ver los niños aquí dándole vuelta al pollo la harina ellos se divierten y además se lo comen mejor porque han participado y es una forma bonita de que los niños coman también verdura pollito con verdura sobre todo mi cámara porque mi cámara la verdura la comen un poco y lo engaño no le gusta mucho y así lo engaño le falta un poquitín al aceite bueno ya está mira los cogemos los pollos y los sacudimos un poco del exceso de harina que no tenga mucho exceso de harina y lo vamos echando ya eso ya va friendo y no lo tocamos lo dejamos aquel solamente se le da una vuelta que se fría por un lado y después se fría por el otro ves como ya está ya el chisporretea vamos a poner yo creo que con así yo creo que está bien veis ya está el chisporreteando y mientras tanto nos quedamos pues pasando por la vida el resto yo creo que lo vamos a tener que hacer entre estandas mirad os voy a enseñar un truco veis el pollo yo creo que lo estáis viendo bien cuando la mitad del pollo justamente cuando llegamos a la mitad del pollo y está todo blanco y solamente queda un poquito de cuido por encima es el momento de darle la vuelta este es el momento lo veis y está hecho casi más de la mitad y ahora ya se termina de hacer por este lado no hay que darle muchas vueltas a las cosas las cosas hay que dejarlas que se vayan haciendo por su proceso todo tiene un proceso mirad que doradito eso es ahora de que se lo vamos a ir reservando aquí y vamos a hacer todo todo el pollo y vamos a ir reservando bien pues esto ya está veis como está por los dos no da igual en la segunda vuelta le queda muy poquito tiempo porque con ese truco que yo os he dicho cuando llegue a la mitad que se vea que está blanco le damos la vuelta y eso quiere decir que está la parte más importante hecha bueno pues ahora ahora vamos siguiendo lo mismo proceso vamos echando más y hasta así así hasta que se fría todo y ya está y después seguimos bueno pues mirad ya está veis estos son ya los últimos que vamos a sacar están doraditos todos y esto lo vamos a reservar mirad veis que de donde sale hacer el truco es el que yo os digo la mitad súper rápido no tenéis que estar dándole vueltas 20 veces ahí ahora vamos a retirar esta sartén este aceite no vale para nada no tiréis los aceites por los fregaderos un cacharrito para tirar y ahora vamos a pasar a poner aquí este calderito veis el calderito en el mismo fuego y le vamos a echar como dos cucharaditas de aceite de oliva virgen así dos un poquito dos cucharaditas el pollo lo dejamos aquí de celo aquí el aceite y aquí en el aceite vamos a echar ahora el ajito y vamos a echar la cebolla vamos a esperar que caliente un poquito para no echarlo frío ahora le vamos a hacer un refritito que es muy importante el refritito para todas las comidas lo más importante que hay le da sabor a la comida la comida tiene que tener sabor ahí muy bien vamos a dejar que se poche un poquito y en cuanto que se poche pues continuamos vale pues mirad como están las cebollas y el ajito ya están muy pochaditos este es el momento en que le vamos a echar un vasito de vino pequeño blanco cada uno el vino que tenga en su tierra da igual no hace falta que sea un vino muy potente el vino blanco cualquiera vale y ahora para lo que vamos a hacer es dejar que se reduzca todo el alcohol y que el vino también se reduzca que esto quede casi sin caldito ninguno tiene que reducir todo esto esto serán como unos tres minutos hay que esperar vale pues mirad ve todo el vino se ha consumido todo el alcohol y ya no queda nada este es el momento en el cual vamos a echar la verdura la verdura que ya os digo uy eso se ha caído un poquito otra congelada que es la que usamos la que yo uso mucho aquí en lanzarote porque es muy difícil encontrar verduras frescas y carísimas además la que encuentras entonces esto le vamos a dar unas vueltitas vosotros podéis comprarse en vuestra tierra en donde vivís hay verduras frescas lo que hacéis primero que la hervís un poquito y después ya la hacéis el refrito pero primero la hervís un poco y ahora aquí veis ya esto ya va muy deprisa ahora aquí vamos a coger vamos a echar un poquito de potenciador de pollo en vez de echarle sal le vamos a echar potenciador de pollo más el pollo tiene sal y pimienta no nos hace falta más sal y más nada vale aquí le vamos a echar el vasito de caldo de pollo y le vamos a echar el vaso de tomate frito vamos a aprovecharlo todo así y ahora vamos a esperar un poquito a que hierva toda esta mezcla pollo a la jardinera pollo a la jardinera vale vamos a esperar a que esto hierva cuando esto empiece a hervir se le incorpora el pollo vamos a esperar bueno mirar veis esto ya lo hemos dejado cocer un poquito hervir un poco que se concentren todos los sabores y es el momento de echar el pollo tener cuidado de echarlo poner siempre así la espátula o una espumadera o tal para que no os queméis para no volcar y que salpique y esto ahora lo vamos a dejar aquí para que coja todo el sabor de la verdura el pollito mirar que pinta tiene le vamos a bajar un poquito el fuego a medio lo vamos a dejar en fuego medio con una tapita puesta y la vamos a dejar 7 minutos 7 minutos y 7 minutos lo retiramos del fuego vamos a esperar estos 7 minutos bueno pues esto vamos a apagar el fuego porque ya han pasado los 7 minutos quitáis la tapa con mucho cuidado y está hirviendo tener cuidado ahora vamos a probar siempre es bueno probar de sal porque yo no he echado sal he echado potenciado de sabor solamente he echado sal al pollo entonces vamos a probar lo que es la salsita mirar que pinta tiene la salsita con una cucharita os retiráis del del caldero no se come encima de la comida sopláis no está perfecta no necesita sal para mi gusto lo había preparado por si acaso pues nada ahora no nos queda sino servir espero que os guste la presencia que tiene y la pinta que tiene vamos a servir vamos a coger primero un poquito de verdura ponemos verdura así en el fondo yo creo que así está perfecto así y ahora vamos a coger vamos a coger y no sé si vamos a poner como tres trocitos tres solomillitos por persona o cuatro yo creo yo creo que vamos a poner cuatro ahí cuatro os lo voy a poner aquí más bajito para que el cámara lo pueda ver mejor porque yo al servir lo he puesto muy alto y esta es mi apuesta he preparado un poquito de arroz blanco como guarnición mientras que se cocía esto he hecho un poquito de arroz para ponerle un poquito aquí si se quiere se puede poner esto es un plato único porque tiene verduras tiene hidratos de carbono y ahora le podemos poner un poquito de arroz si se quiere es lo que más más le pega vamos a coger un un aquí un una tacita lo ponemos así un poquito ahí un poquito y se lo ponemos aquí mirad un poquito y en un lado y ya está vamos a limpiar el plato que se ha quedado un poquito ahí manchado se limpia el plato para que no no se no salga feo siempre son detalles que tenéis que tener en cuenta que no salga los platos sucios que salga veis y yo creo que así está muy bien esto es para un comenzar mirad que pinta tiene pollo a la jardinera vale pues hasta aquí hemos llegado hoy con esta recetita que he apostado hoy por ella creo que ha sido una receta muy fácil creo que va a ser muy ligerito el vídeo que va a ser que está ameno y como digo es la puerta es mi casa os abro la puerta de mi casa y bueno era del cámara y el cámara nos echa una mano en todo porque es lo mismo para una cosa que para otra y estos son vídeos caseros que espero que os gusten muchísimo y sobre todo que me sigáis suscribiendo y que me deis mucho mucho ley